Sí, la verdad que súper contento porque somos unos pibes que venimos abajo y nada, vamos a seguir, a tratar de seguir por este camino. Pensándote en primera, en una posición que quizás no sea la tuya, pero te sentiste cómodo igual. Hacemos lo que pida el director técnico, sí. Tenemos que irnos más en equipo y por el escudo siempre hay que dejarlo todo. El hecho de pasar a primera, perdiste rodaje en la tabla de goleadores de reserva, pero bueno, todo no se puede. Y es mejor jugar en primera, para seguir ahí creciendo de a poco y bueno, ojalá que pueda afianzar. ¿Cómo viste el partido hoy, el partido independiente, que fueron dos finales? Creo que respondieron, estuvieron a la altura, con mucha humbría. Sí, yo creo que estuvimos a la altura, bueno, lo demostramos y nada, súper contento y vamos a tratar de seguir por acá, darle paro y bueno, nada más. Preguntaba a tus compañeros recién si ahora está en la cabeza un poco el tema de la Copa Uruguay, la posibilidad de mostrarse, otro torneo distinto, que va televisado. Sí, la verdad que va a estar bueno, yo creo que está bien para mostrarnos y nada. ¿A quién va a dedicado este título, Carlito? Para mi familia, que siempre vienen acá, mis primas, mis amigos y a ellos siempre. ¿Qué invitaciones y a festejales? Bueno, mamarría, muchas gracias. ¡Gracias!